Entonces, ¿ven la pantalla bien, completa? Sí, doctor, se ve completa. Excelente. Entonces, ahora la siguiente enfermedad importante, las dos más importantes me ha tocado a mí, estoy con suerte. El asma. Pues, ¿qué es el asma? Esta es la definición del GINA. El GINA es una iniciativa mundial, es la guía más reconocida en todo el mundo, basada en evidencia 100%, escrita por los mejores de los mejores. Y se actualiza, antes era cada dos años, cada tres años, ahora es anual. Esta es la última que ha salido de este año, el mes pasado. ¿Cómo se define asma? Es una enfermedad heterogénea. Es una enfermedad heterogénea. Es un concepto nuevo. Cuando hablamos de asma, vamos a verlo más adelante, el concepto actual que es como un síndrome. Ya no es una enfermedad, es un síndrome. ¿Cuál es la característica común de este síndrome? Inflamación de las crónicas en las vías aéreas respiratorias. Y esta inflamación crónica se va a manifestar básicamente con sibilancias, disnia, presión toráxica, tos, pero que son síntomas variables. Son de síntomas variables, no es una constante. ¿Y por qué nos interesa tanto asma en el Perú? Porque fíjense ustedes, es un estudio muy importante, ya antiguo, que fue uno de los primeros estudios que permitió comparar prevalencia de asma en distintas partes del mundo. O sea, si se pusieron todos de acuerdo, vamos a decir que este asma tiene estas características. Y fíjense ustedes, a nivel mundial, asma en escolares, fíjense dónde estaba Perú, acá arriba. Es más, 10 años después se repite el mismo estudio para ver si había habido variación. No se ve mucho acá, perdón. Pero Perú estaba por acá. Seguía teniendo una prevalencia alta de asma. En edad escolar. Es más, Lima es una de las ciudades con mayor alta de prevalencia de asma en pediatría. Es una patología que ustedes tienen que reconocer y manejar. Es el día a día en la emergencia pediatrica. Las estructuras implicadas en el asma son todas. Desde el epitelio, el músculo liso, el endoterio, incluso el sistema nervioso tiene un papel protagónico en el cuadro clínico de asma. Es un cuadrito bastante interesante porque hace una correlación entre la clínica, la fisiopatología y lo que está pasando en la vía aérea. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente sin asma. Este paciente aparentemente sin asma tiene una predisposición genética. Se expone irritantes a los regenos, al ejercicio, etc. Y comienza la reacción inflamatoria, básicamente protagonizada por la histamina. Comienza a haber un broncoespasmo precoz. Comienzan los síntomas. Si este proceso inflamatorio aún no se controla, ya comienza la liberación de leucotrienos, postraglondinas, o sea, se comienza a amplificar. El broncoespasmo se hace más pronunciado, más difícil de manejar. Comienzan a intervenir otras células como los neutrófonos. Si esto aún así no se controla, no se identifica esta inflamación, se hace una inflamación crónica y a mayor tiempo más difícil controlar la inflamación. Si esto aún no se controla, ya se viene un proceso de remodelación que es permanente e irreversible, en el cual ya el paciente va a tener una disminución de la capacidad pulmonar. ¿Correcto? Entonces, desde el inicio, en la inflamación aguda, el paciente va a tener todos similancias, disnia. Si esta inflamación se hace crónica, va a haber hiperreactividad bronquial, o sea, con cualquier cosa el paciente se va a cerrar, va a ser broncoespasmo. Si esto no se controla, ya hay una disminución fija del calibre bronquial sin respuesta a tratamiento. Y acá se ve gráficamente la patología. Fíjese usted, no vamos a entrar en detalles, pero miren la diferencia entre un paciente sin asma y un paciente con asma. La membrana basal está gruesa, la membrana, la amulatura lisa, la gran cantidad de células inflamatorias, es bastante evidente. Esto también más o menos lo traje para ilustrar a lo parecido, o sea, los mismos pacientes expuestos a humo de cigarrillo, a virus, a bacterias, alergenos, al humo de cigarrillo, dos pacientes, uno asmático y otro no, paciente asmático, con respuesta a la linfocita T2 alto, fíjese usted, mismo, exposición, diferente respuesta dramáticamente, ¿no? Activación del linfocite, o sea, sinófitos, mastocitos, ¿no? Bueno, la fisiopatología del asma es bastante interesante y sería para revisarla solamente en una clase, ¿no? y es debido a esto, como les decía, que se habla de fenotipos clínicos de asma, ¿no? La asma alérgica, que es la más frecuente en pediatría, y que es esta, la representación fisiopatológica, ¿no? Activación en los linfocitos TH2, activación en los macrófocos, los eosinófilos, por las venterleuquinas 4, 5 y 13, que son las más conocidas, ¿no? Activación de los linfocitos B y liberación de las inmunoglobulinas E. Esta es la fisiopatología clásica del asma alérgica, ¿no? Las manos alérgicas de más difícil manejo, la tardía, la asociada a la obesidad que se ha identificado recientemente y que se ve más que todo en adolescentes, sobre todo mujeres que aumentan mucho de peso, donde durante la adolescencia es una difícil manejo. Y algo también que está mucho en boga es la influencia del medio ambiente, pero no solamente como causa de exacerbación, o sea, todos sabemos que el asmático si es expuesto a los virus va a ser crisis asmática, es la causa más frecuente en niños, también si es expuesto al tabaco, al humo, a la polución de los carros, el tráfico, si es expuesto a cosas guardadas con ácaros, a mucho polvo, todo eso son desencadenantes o gatillos de la crisis asmática, pero también se ha visto que el factor ambiental tiene que ver con la presentación de la enfermedad per se. Por ejemplo, hay estudios en los cuales se ha identificado claramente y se repiten en todo el mundo que aquellos niños que viven en una granja en contacto directo con la naturaleza, con los animales, la granja, tienen significativamente menor prevalencia de asma y alergia, ¿no? Inclusive, si viven en las mismas zonas geográficas, si comparas al niño que vive en un valle, uno vive en la ciudad y otro vive en la granja, el de la granja va a tener menos prevalencia de asma y alergia, incluso si son exactamente étnica y genéticamente idénticos, ¿no? Entonces, por ahí también hay varios estudios que se están haciendo para ver si puede hacerse alguna intervención temprana en niños que tienen riesgo de asma para evitar que desarrollen la enfermedad, ¿no? Obviamente, algo que está muy en boga y también confirmado es la contaminación ambiental. Aquellos niños que viven, por ejemplo, cerca a carreteras o avenidas de gran flujo automotor o vehicular tienen mayor riesgo de desarrollar asma solamente por el hecho de vivir ahí. Entonces, hay un medio ambiente interuterino, hay genes fetales, hay genes maternos, todo eso se interviene y da un inmunofenotipo neonatal que a su vez es modificado, significativa y ampliamente por el medio ambiente externo y el resultado de todas estas interacciones va a llevar a un fenotipo de asma. De tal manera que actualmente el concepto que se maneja es de síndrome de asma, como decir síndrome anémico en el cual va a haber varias características fenotípicas, características que podemos nosotros medir o visualizar, por ejemplo si hacemos una comparación con síndrome anémico vamos a tener un paciente pálido, decaído, decoactivo y que en un examen de sangre salga pues que tiene la hemoglobina baja pero a su vez esto engloba varios endotipos que tienen que ver con la fisiopatología y por lo tanto respuesta a tratamiento si seguimos con el ejemplo de anemia no es lo mismo una anemia nutricional ferropénica porque come muy poco no tiene suplemento de hierro a una anemia falsifome autoinmune que se autodestruye o sea los dos van a mejorar si le damos hierro y que tiene anemia ferropénica nutricional va a recuperarse totalmente el otro no sin embargo los dos van a tener hemoglobina baja en sangre y algo importante que habla cuando hablamos de asma en niños es el diagnóstico diferencial justo solo conversábamos en la mañana con el grupo de práctica ¿no? doctor pero si tiene broncoespasmo es asma pues no broncoespasmo es un es como decir fiebre ¿para por qué tiene la fiebre? puede ser desde un respirado común hasta una meningitis ¿correcto? entonces el diagnóstico diferencial es importante y sobre todo a menor edad más cuidado uno tiene que tener en etiquetar al paciente como asmático porque puede ser otra cosa por ejemplo aquellos niños que tienen broncoespasmo y hacen cibulacias menores de un año bronquiolitis hay que pensar en bronquiolitis no asma le están haciendo broncoespasmo por la inflamación que produce el virus ¿no? pacientes que tienen por ejemplo cibilancias que tienen trépitos radiopacidades consolidaciones en las placas puede ser tuberculosis puede ser neumonía ¿no? aquellos pacientes con tos exigente tos convulsiva niños que tienen por ejemplo el antecedente nuevamente siempre lo repito la historia clínica y sobre todo los antecedentes son importantísimos en pediatría para llegar a un diagnóstico que tenemos un niño con cibilancias y ha sido prematuro ha estado con oxígeno ha estado con ventilación mecánica no vamos a pensar en asma porque lo primero que tenemos que empezar es en broncodisplasia broncopulmonar si tenemos un niño que tiene cibilancias de recién nacido no vas a pensar en asma lo primero que tienes que pensar es una malformación pulmonar congénita a menor edad mayor probable que sea algo congénito si tenemos un paciente que tiene cibilancias está desnutrido tiene neumonías recurrentes tiene una broncorrea todos con una espectoración fétida persistente hay que pensar que ese paciente tiene bronquitases o una enfermedad más rara con la fibrosis quística o si tiene aparte también otitis supurativas recurrentes o sinusitis hay que pensar que ese niño tiene una disquenicia cibilar primaria si es un niño que tiene tos y bilancia después de comer no sube de peso el flujo gastroesofágico es lo que pensaban si es un paciente que tiene por ejemplo un problema neurológico por ejemplo ha tenido una secuela de meningitis o ha tenido un accidente de tránsito o un traumatismo de secuela cronaria o severo tiene cibilancias no, no, pensar que lo primero hay que pensar que a lo mejor es una secuela neurológica y por esa secuela neurológica tiene una disfunción una alteración en la mecánica de la ilusión y se está aspirando y por eso está haciendo cibilancias si si tiene un problema un soplo cardíaco acuérdense la insuficiencia cardíaca va con cibilancias bilaterales más de una vez hemos encontrado niños cardiópatas en emergencias los cuales están nebulizando con sarbutamol y son cardiópatas si el futuro nebuliza son cardiópatas que están con suficiencia cardíaca vas a empeorar la suficiencia cardíaca entonces es importantísimo los antecedentes entonces ¿qué dice el INA? este es un esquema bastante útil ¿no? paciente sintomático respiratorio con síntomas típicos de asma ¿no? que sean variables durante el tiempo que tengan cibilancias tos, disnia generalmente más de uno este síntoma simultáneamente que estos síntomas empeoren en la noche o cuando se despierten que aumenten cuando hacen ejercicio o están expuestos a infecciones virales cuando se ríen mucho o hacen ejercicio intenso o están expuestos a alergenos ¿no? si es que no es así hay que buscar otro diagnóstico diferencial si es que tenemos una historia clínica con un cuadro clínico compatible y tenemos un examen físico en el cual hay sibilancias el siguiente paso en aquellos pacientes que colaboran idealmente sería confirmar objetivamente el diagnóstico con una prueba y si hay una prueba que se puede hacer que es la espirometría ¿no? la vamos a ver más adelante si la espirometría es positiva ya está el diagnóstico de asma ¿no? tienen los síntomas tienen el examen físico compatible y lo han confirmado con una prueba auxiliar que es la espirometría ahora ojo que la espirometría puede inicialmente ser negativa ¿no? no es concluyente entonces hay que repetir la espirometría el otro escenario es que pues conocen al paciente en emergencia pues ¿no? que viene con todo el cuadro con las sibilancias ¿no? está todo cantado lo que hay que hacer ahí es manejar al paciente crónicamente ¿no? la espirometría es una prueba que está disponible en la mayoría de ciudades en la mayoría de hospitales no es una prueba complicada de hacer no tiene que hacerla un médico la puede hacer un técnico entrenado y es una prueba económica de corta duración no solamente sirve para el asma sirve para otros exámenes otras este otras patologías y este no solamente sirve para diagnosticar sino también para ver respuesta al tratamiento ¿no? ver cómo va ese paciente asmático y la espirometría tiene sus contraindicaciones y la principal limitante de la espirometría es que requiere colaboración entonces habitualmente es difícil hacerlo en niños menores de 5 años ¿no? ahora es una prueba de esfuerzo dependiente entonces no tiene que soplar con fuerza entonces está contraindicada en aquellos síntomas de hipertensión neocloniana se hayan hemotisis se hayan hemotórax ¿no? se hay un problema de que hay una cirugía reciente ¿no? ahora la espirometría lo que hace básicamente el aparato mide flujos y volúmenes esos flujos y volúmenes se llevan a una gráfica esa gráfica es igual que peso y talla ¿no? hay valores normales de acuerdo a la edad al sexo y a la talla y de acuerdo a esos valores se ve si hay una función pulmonar disminuida o no y lo más importante que cuando buscamos asma esa prueba se hace antes y después de poner el salbutamol ¿por qué? porque se debe compararse hay una respuesta positiva significativa después del salbutamol o sea mejora la función pulmonar significativamente después de poner el salbutamol o el bronco dilatador entonces eso te confirma el diagnóstico de asma pero ¿qué pasa en los niños menores de 5 años en los cuales no podemos hacer pues una espirometría ¿hay alguna manera de identificar si estamos frente al paciente asmático y fíjense ustedes que hay fenotipos de lactantes y preescolares con sibilancias que es un estudio ya fíjense ustedes recontra antiguo recontra conocido entonces se vio por ejemplo que la mitad de todos los niños preescolares y lactantes en algún momento debe tener sibilancias de esa mitad eso se repite en todo el mundo de esa mitad que hace sibilancias una tercera parte hace las sibilancias hasta los 3 años de edad más o menos y lo hace porque tiene una función pulmonar disminuida desde el nacimiento otra tercera parte hace sibilancia hasta los 6 años más o menos y esta es una hiperactividad bronquial básicamente secundaria de infecciones virales y la otra tercera parte son los somáticos clásicos atópicos que siguen sibilando entonces cómo identificar a este paciente por ejemplo asmático que tiene menor de 3 años hay una herramienta que nos ayuda a decir puede ser que este paciente tenga asma y sí tenemos el score en índice predictor de asma índice predictor de asma es el que ustedes viendo en pantalla también es bastante antiguo ha sido modificado y algo interesante es que fue creado por un compatriota un peruano que vive en Chile que es José Antonio Castro Rodríguez que ha sido muy reconocido por este índice predictor de asma entonces en quienes pensamos en asma si tiene sibilancias recurrentes un criterio mayor de dermatitis atópica o asma en padres criterios o dos criterios menores sibilancias no asociadas a virus rinitis alérgica diagnosticada que no sea asociada al virus eosinofilia o IG elevado entonces si este paciente tu paciente menor de tres años tiene un HIPA positivo tiene siete veces más riesgo de tener asma atópica en la edad escolar entonces uno puede decirle para el familiar si hay una alta posibilidad que tu niño pequeño tenga asma y si tiene episodios recurrentes y sibilancias severos está totalmente justificado iniciar un tratamiento preventivo para controlar su agua ahora cuando hablamos de asma y tratamiento este es un estudio recontrantivo y acá hay que remarcar que la terapia para asma es básicamente inhalada inhalada y fíjense ustedes en este estudio se comparó la terbutalina que es un bronco dilatador de acción rápida similar a salbutamol y lo administraban en aerosol naranja subcutánea y vía oral y vieron la función pulmonar a lo largo del tiempo entonces cuando la vía lo pusieron por vía oral la función pulmonar obviamente mejoraba a estas dosis en miligramos obviamente mayor grosis mayor efecto si ponía subcutánea el efecto era más pronunciado y más rápido a mucha menor dosis y fíjense ustedes qué pasa cuando se la administra por vía inhalada el cambio es dramático más rápido más efectivo más sostenido y fíjense ustedes las dosis mucho menor que las otras vías y al ser vía inhalada no tiene pues ningún efecto sistémico está yendo directamente al árbol bronquial toda la vez más tiene que pasar por el hígado sangre ¿no? por todo desde todo el circuito hasta llegar a los bronquios entonces usar un broncohilatador para tratar asma por una vía que no sea la inhalada es iatrogenia es iatrogenia no hay justificación de dar un broncohilatador en jarabe por ejemplo para asma no se justifica no se admite no se puede aprobar bajo ningún punto de vista lo mismo sucede con el tratamiento preventivo de mantenimiento ¿no? fíjense ustedes la budesonía que es un cortico de inhalado como los pacientes que reciben el cortico de inhalado tenían una mejor función pulmonar de aquellos asmáticos que no recibían la medicación preventiva de tal manera que cuando hablamos de tratamiento de asma hay dos cosas que debemos tener en cuenta la severidad de la enfermedad y el control la severidad de la enfermedad bueno lo dice su nombre el control se refiere a la respuesta al tratamiento por ejemplo puedo tener un asmático severo pero bien controlado puedo tener un asmático leve pero mal controlado la diferencia entre ambos va a ser el tratamiento este asmático severo cumple con su cortico de inhalado lo toma todos los días y por lo tanto el niño sale a jugar desde deportistas desde la selección del colegio este asmático niño leve el papá no le da la medicación se lo da en forma irregular el pobre chico ni siquiera puede jugar en la retrea a pesar de que tiene un asma leve correcto entonces severidad es una propiedad de la enfermedad el control refleja el tratamiento y la herencia del tratamiento tanto la severidad como el control hay que tener en cuenta dos cosas el daño actual y el riesgo futuro el daño actual se refiere básicamente a la intensidad del cuadro clínico la severidad la limitación de la función pulmonar y la limitación pues de la actividad del niño el riesgo futuro se refiere al riesgo de que este niño vuelva a tener exacerbaciones que la función pulmonar vaya decayendo y obviamente los efectos adversos de la medicación y la remodelación que hayamos conversado entonces este es este es un cuadro en el cual ustedes van a saber si el paciente está controlado parcialmente controlado o no controlado de acuerdo haciendo preguntas estas preguntas están ahí en el GINA el GINA está abierto ustedes entran ponen GINA y el GINA es es este es acceso directo para todos y lo que hace se hacen las preguntas con lo que han rotado en consultorio son las mismas preguntas que hacemos más o menos iguales se refieren a síntomas diurnos nocturnos limitación a la actividad necesidad de haber tenido que usar salbutamol y la función pulmonar en aquellos pacientes en los cuales se puede hacerlo entonces el paciente no tiene ninguno no tiene síntomas respiratorios diurnos nocturnos tiene buena actividad física se dice que está controlado si es lo controlado si es lo opuesto no está controlado y hay un parcialmente controlado ¿para qué nos sirve decir esto? para saber si tenemos que escalar en el tratamiento o no y si podemos disminuirlo también ¿sí? si tenemos un paciente no controlado tenemos que comenzar a escalar en tratamiento si es un paciente que nos está yendo bien está controlado ya no está haciendo crisis está haciendo bien su actividad física podemos comenzar a retirar la medicación y buscar la menor dosis que el paciente necesite ahora cuando tenemos un paciente asmático hay que tener en cuenta factores de riesgo que nos diga que este paciente en el futuro va a ser crisis asmática ¿cuáles son los riesgos? los factores de riesgo va a ser crisis asmática incluso en aquellos pacientes que no tienen muchos síntomas por ejemplo uso frecuente de salbutamol y esto es un problema porque claro el salbutamol te alivia inmediatamente el corticoide al lado tú no sientes nada entonces lo habitual es que el paciente y el familiar el niño asmático que está tosiendo que está haciendo el pecho le pone su salbutamol y ya lo ve bien ok se olvida pero el uso exclusivo de salbutamol se asocia a riesgo de mayores exacerbaciones de asma incluso de mortalidad otros factores de riesgo de hacer exacerbaciones son obviamente aquel paciente asmático no controlado frecuente paciente que tiene mala adherencia o que tiene una técnica incorrecta inhalación pacientes que tienen comorbilidades niños obesos niños con rinitis alérgica no controlada niños con rinocinusitis niños que hayan que tengan muy atópicos con eosinofilas en línea elevada aquel niño que ha tenido una enfermedad severa una crisis asmática anterior y ha sido por ejemplo ingresado a UCI intubado tiene mayor riesgo solamente por ese antecedente de hacer una nueva exacerbación severa falta de tratamiento controlador se corticó inhalado frecuente exposición a contaminantes básicamente tabaquismo el tabaquismo pasivo pacientes que tienen que han sido prematuros también tienen mayor riesgo de hacer una exacerbación de asma entonces fíjense ustedes pacientes que tienen por ejemplo al año más de tres inhaladores de salbutamol tienen mayor riesgo de hospitalización tanto en emergencia como en piso y mayor prescripción de corticoides sistémicos y los corticoides sistémicos como saben ustedes tienen bastantes efectos secundarios y fíjense ustedes como el riesgo de muerte aumenta a partir del segundo frasco de salbutamol por mes y como el riesgo de muerte disminuye gramáticamente si lo que usas frecuentemente y rutinariamente es el corticoide inhalado ¿sí? entonces ¿qué dice el yina para el tratamiento de mantenimiento de asma? vamos a comenzar con los adolescentes con los adolescentes este es el último yina a partir de los 2019 el yina ha modificado bastante su forma de tratar el asma ¿correcto? entonces cuando tenemos un niño que tiene síntomas poco frecuentes ¿no? menos de o sea de los siete días a la semana menos de cuatro un adolescente estaría el tratamiento de elección actualmente es usar corticoide inhalado asociado a formoterol formoterol es un beta 2 de acción prolongada que tiene efecto por 12 horas si es que tiene síntomas más frecuentes la mayoría de heridas este mismo corticoide inhalado a dosis bajas con formoterol se da pero en forma diaria acá solamente cuando se pone mal ¿correcto? o sea si los síntomas son infrecuentes usas este inhalador de corticoide inhalado con formoterol solo cuando tiene síntomas en ese momento si son más frecuentes ya el uso es diario ahora si este paciente que usa diariamente aparte tiene síntomas también puede usar la combinación en ese momento que tiene síntomas o sea disparos adicionales sea uno así los síntomas son frecuentes o sea diario se le limita la actividad física no puede caminar no puede hacer ejercicio entonces ya se duplica la dosis corticoide inhalado y ya para los casos más severes vienen ya la medicación con corticoide sistémico diario y a los nuevos biológicos que ese es otro tema aparte ahora otra alternativa por ejemplo esta es una medicación que no es barata no está en todos lados que se puede hacer entonces otra alternativa para tratar a este paciente que tiene síntomas infrecuentes es usar el salbutamol con corticoide inhalado los dos juntos cada vez que tenga síntomas si el paciente tiene síntomas frecuentes no tenemos esto no puede pagarlo usar corticoide inhalado a dosis baja en forma diaria si aún así no se controla hay que duplicar la dosis de corticoide o asociar un metados de acción prolongada no necesariamente tiene que ser formoterol puede haber otros que son más económicos y si aún así no se no se controla ya dosis altas de corticoide inhalado asociado este es el escenario en adolescentes y adultos adolescentes y adultos qué pasa con los niños de 6 a 11 años de 6 a 11 años desde aquel niño que tiene síntomas infrecuentes no menos pues de dos veces al mes por ejemplo lo recomendable es usar el corticoide inhalado con salbutamol o dos puntos cada vez que tiene síntomas si el niño tiene síntomas más de dos veces al mes pero menos de no diario ya este niño debe comenzar con corticoides inhalados las dosis bajas en forma diaria si aún así no se controla o tiene síntomas más frecuentes ya hay que duplicar la dosis del corticoide inhalado y pensar en añadir formoterol u otro beta 2 de acción prolongado como es al meterol y finalmente si aún así tiene síntomas frecuentes ya tiene una limitación diaria de su actividad estamos hablando de usar el corticoide inhalado o dosis media o altas asociadas con otra medicación como el beta 2 de acción prolongada del formoterol ¿y qué pasa con los niños menores de 5 años los niños menores de 5 años perdón los niños menores de 5 años que tienen síntomas infrecuentes solamente de salbutamol aquellos niños que tienen síntomas frecuentes pero menos no diarios lo recomendado es el corticoide inhalado si baja en forma diaria si no se controla son síntomas frecuentes que limitan su actividad de corticoides a dosis moderadas o sea el doble de lo que estábamos utilizando y si aún así no se controla ya añadir otra medicación como los antileucotrienos ¿no? el montelucas básicamente acá en menores de 5 años todavía tenemos bastantes limitaciones ¿no? entonces ese es el tratamiento de mantenimiento que es distinto al tratamiento de crisis o exacerbaciones que eso esto es lo que más van ustedes a hacer ¿no? esto es lo que más ustedes van a hacer más que tratamiento de mantenimiento más van a hacer tratamiento de la crisis entonces cuando un paciente ustedes lo quieren tratar por crisis asmática lo primero es verificar que realmente sea una crisis asmática y que no sea otra eso es lo primero o sea que sea asma y segundo ver la severidad de esa crisis de asma y lo que más se utiliza es el pulmonar y score hay una puntuación que va a depender de la edad de la frecuencia respiratoria ¿no? menos o mayor menos de menos de 30 menos de 20 ¿no? cero puntos y va aumentando el puntaje de acuerdo a la frecuencia respiratoria y la edad la presencia o no de sibilancias en qué momento y la presencia de uso de múculos accesorios básicamente el externo pleito más breve entonces ustedes hacen una suma y de acuerdo a eso van a tener una crisis asmática leve moderada o severa también entonces si tiene tres puntos hasta tres puntos es leve si de cuatro a seis es moderada seis graves de siete a más de la mano generalmente ya pues en todos los lugares o casi todos tenemos un pulsoxímetro un saturómetro de mano y también se puede catalogar la crisis asmática de acuerdo a la saturación grave si es menos de noventa y uno respirando fío cero veintiuno o sea ambiental moderado noventa y uno noventa y cuatro y leve más noventa y cuatro pero qué pasa si ustedes por ejemplo hacen un mismo paciente haciendo un score clínico y tiene un score pulmonar score de tres y se satura menos de noventa y uno como lo catalogan como leve o grave cuando hay una discordancia lo más severo es lo que pesa o sea en este caso sería una crisis asmática grave ¿sí? y finalmente hay criterios de severidad hay criterios de severidad o sea el paciente ya ni siquiera hace la puntuación si el paciente tiene cualquiera de estas cosas ese es un asmático severo de arranque ni siquiera tiene que saturarlo ni hacerle puntaje nada ¿cuáles son los casos? Toraxilente Toraxilente que dice que ustedes ya ponen el estetoscopio y no escuchan nada o sea el espamo es tan severo que no pasa el aire síndrome de fuga de aire paciente que viene con neumomediastino neumotoras que eso no lo van a ver ustedes no pueden pueden presumir que tienen eso lo van a confirmar con una radiografía pero lo que sí pueden ver al examen clínico y fácilmente es el infisema subcutáneo infisema subcutáneo que lo van a ver a nivel cervical básicamente y supraesternal lo van a sentir lo van a poner los dedos van a apretar van a sentir como crépitos como esas bolsitas llenas de aire que vienen protegiendo a los equipos electrónicos cuando compra uno otro criterio se diría trastorno del sensorio paciente asmático con trastorno del sensorio severo atelectasias múltiples o masivas y coxión marcada obviamente o aquel paciente asmático que viene con una frecuencia respiratoria baja ¿no? ese paciente se está agotando todo paciente asmático que llega a emergencia llega con una frecuencia respiratoria mayor elevada si viene con una frecuencia respiratoria debajo del límite normal es que ese paciente se está agotando está con una crisis asmática severa ¿cómo manejamos las crisis asmáticas? básicamente con el salbutamol y el corticoide sistémico ¿sí? si viene con un asma leve este se da el salbutamol cada 10 o cada 20 minutos más corticoide sistémico por ejemplo si viene el paciente con una crisis asmática y este paciente asmático leve se va de alta pues no se queden en la casa no se quedan en la emergencia aquí en este lo dejamos en la emergencia aquellos pacientes que tienen un puntaje moderado ¿cómo los tratamos? con salbutamol 4 a 10 cada 10 o cada 20 minutos más corticoide sistémico por una hora si queremos ser más específicos el INA lo deja así abierto a 4 a 10 disparos el IEMA que es la guía española dice que en casos moderados es de 4 a 6 si es severo y hasta 10 a la hora ustedes tienen que revaluar el puntaje si sigue con el mismo puntaje le dan otra hora más de tratamiento cada 20 minutos y asosan el bromuro de hipatropia si no hay mejora algunos dan una tercera hora de tratamiento y recién hospitalizan otras dicen hospitalizarlo de frente depende del manejo que tengan en el hospital donde van y también depende de cómo esté su emergencia si su emergencia está saturada mejor les llegar a hospitalizarlo si ustedes lo pueden manejar una hora más pueden monitorizar al paciente el que el paciente es severo ya tiene que pasar obviamente no solamente a padeo sino cuidados intensivos y el tratamiento es distinto vamos a ver más adelante entonces el manejo inicial básico para bronco y latar es el salbutamol que puede ser por vía nebulizada en las dosis que ustedes ven ahí pero lo que más se está utilizando es el inhalador con aerocámara con aerocámara es igual de efectivo que nebulizada al paciente uno segundo es más barato tercero uno entrena al familiar en la emergencia con la sobre la técnica adecuada de inhalación entonces ese paciente ese cuidador y el niño van a ir ya entrenados a casa esa es la ventaja también adicional la única ventaja de nebulizar al paciente es que se debe nebulizar con oxígeno o sea con aquellos pacientes que están hipoxémicos correcto esa es la única ventaja corticoide sistémico siempre preferir la vía oral es igual el efecto del corticoide sistémico lo vamos a ver recién a partir de las dos o cuatro horas independientemente de la vía de administración la vía de la edad del corticoide en emergencia es que el paciente no regrese más tarde se comience a controlar la inflamación no es la idea de que en ese momento el corticoide te va a sacar de la crisis lo que te va a sacar de la crisis es el bronco y el atador y el corticoide es para contener la inflamación y que ese paciente no regrese lo que más se utiliza es prenisona ¿no cierto? también hay de exanetasona biogral o endovenosa y la metripernisonona que es endovenosa ¿en qué caso deberíamos dar corticoide sistémico sí o sí? en el caso de que el paciente es médico ese paciente que está en la emergencia esté intolerante no esté vomitando no tolere la vía oral entonces ahí no queda otra que darle por día sistémico y la vía novenosa intramurcula el bromurgo hipatropio también se da por vía inhalada tiene un efecto bronco-hilatador es anticolinérgico entonces también tiene la ventaja que disminuye la broncorrea y sobre todo tiene acción en la vía aérea central en los grandes bronquios entonces se recomienda usarla en crisis asmáticas moderadas ¿no? moderadas y severas se da a la par con el sarbutamol ¿no? se ha visto que hacer eso se mejora la función pulmonar y disminuye las hospitalizaciones el sulfato el sulfato de magnesio está está se utiliza solamente en crisis asmáticas severas ya es el paciente hospitalizado que pasa a la UCI es una sola dosis ¿no? una sola dosis es un solo bolo no se da no se da cada ocho horas cada seis horas como algunos cuando se acostumbraba antes ¿no? es una sola dosis la aminofilina es un bronco delatador periférico que existe en Perú pero está ya no se utiliza antes de ser utilizada con más frecuencia tiene muchos efectos secundarios cardiovasculares hipertensión arritmias taquicardia vómitos entonces actualmente se reserva en aquellos pacientes que tienen una crisis asmática severa que requieren hospitalización básicamente en UCI porque requieren monitoreo ¿no? ¿cuál es la idea? de que bueno en aquel paciente asmático severo como está tan cerrado el bronquio el bronquioilatador por vida inhalada no llega entonces hay que hacer que llegue por otra manera y una de esas maneras es por vida endognosa con la aminofilina ¿no? obviamente hay otros bronquioilatadores endognosos pero que no hay en Perú por ejemplo la terbutalina que les enseñaba inicialmente ¿no? entonces en resumen ustedes deben considerar que el ama es un síndrome que tiene múltiples factores etiológicos múltiples gatillos múltiples mecanismos fisiopatológicos múltiples combinaciones de todo lo anterior es un diagnóstico de exclusión ojo es un diagnóstico de exclusión sobre todo en los más pequeños a menor edad hay que ser más rigurosos con el diagnóstico de asma siempre que se pueda hay que hacer una prueba de objetividad de que reversibilidad del broncoespasmo sea básicamente la espirometría por eso les digo antes y después de ponerse albutamol verse diferencia importantísimo y muchas veces nos olvidamos del control la exposición a factores externos generalmente va el paciente muchas veces van al consultorio con un montón de medicación inhaladores dosis altas y nadie les dijo que tenían que evitar pues la exposición al papá que fuma o nadie les dijo que tenía que sacar los peluches y los libros y las alfongas del cuarto que tenían que ventilar el dormitorio que no le podían poner colonias al niño etcétera siempre revisar la técnica de inhalación hay varias varios videos que algunos habrán visto de cómo son los inhaladores incluso en programas de televisión famosos se ha visto cómo son los inhaladores de forma incorrecta importante identificar las comorbididades o sea si tenemos un niño asmático y es obeso ese niño nunca va a mejorar mientras que no baja de peso si tiene una rinitis alérgica que no la estamos tratando tampoco va a mejorar y recordar pues que el asma es bastante frecuente va a haber yo sé que hay un taller de crisis asmática en ese tienen que revisar cómo identificar y manejar al paciente asmático hay dos guías importantes el yina que les he mostrado y la otra es el yema que es la guía española ambas tienen actualizaciones de este año y son están abiertas pues la bajan fácilmente por internet preguntas dudas de asma yo imagino que habrá varias doctor una pregunta sí sí en qué en qué momento se hace la espirometría en el niño la espirometría apenas puedas o sea es una prueba diagnóstica o sea este es como preguntar a doctor en qué momento se le pide la hemoglobina al paciente que pienso que tiene anemia en el momento en el momento pero pero tiene sus condiciones pues primero que tengas un espirómetro segundo que sea que esté en edad de hacer una buena espirometría estamos hablando de 5 años para arriba yo diría incluso de 6 para arriba la principal limitante es la espirometría para la espirometría es que tengas el aparato y segundo la edad del paciente porque requiere colaboración no sé si alguno de ustedes ha hecho una espirometría pero es tiene que tiene que hacer uno hacer un esfuerzo importante tiene que concentrarse pues no entonces si es un niño no que no está un poco inmaduro muy juguetón no esa espirometría no sirve de nada va a ser cualquier cosa gracias doctor doctor una pregunta ¿me escuchas? sí 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 ¿en qué momento yo catalogaría al paciente como una crisis asmática fatal? ¿fatal? cuando tiene cuando tiene un puntaje de 10 arriba ¿no? o o cuando tiene cualquiera de estos cuando hay o sea asma fatal quiere decir el paciente asmático que ha terminado habitualmente en la UCI ¿a eso te refieres? no sí doctor este sí o sea cuando supera el puntaje de 10 ya yo lo consideraría como una crisis asmática fatal o sea más de 10 es severo 7 a 9 o más de 10 es severo fatal quiere decir cuando bueno fatal quiere decir fatal habitualmente fatal no existe es un diagnóstico post-mortem ahí no te salió mucho casi fatal por ejemplo la guía española maneja ese concepto de casi fatal y se refiere casi fatal cuando hay trastornos hemodinámicos con un paciente parece que vuelto que estuviera en un shock séptico está hipotenso hay escenosis periférica no tiene no responde tiene trastorno del sensor o ya está un lajo bajo que se llama casi fatal a eso se refiere ¿no? gracias doctor doctor muy buenas tardes disculpe nos podría explicar un poquito más acerca del manejo de la crisis asmática y cuando se le o sea acerca de los medicamentos y la administración de oxígeno sí por favor ya o sea primero tienes que catalogar al paciente si es leve moderado o severo si es leve lo vas a mandar a la casa del moderado para arriba es el que vas a tratar en la emergencia si le das oxígeno o no eso va a depender de la saturación ¿no es cierto? va a depender de la saturación el paciente tiene que saturar 94 para arriba mínimo si está saturando menos tienes que ponerle su cánula por lo menos su cánula avinazal o sea oxigenoterapia paciente que o sea el primer paso es dar oxígeno suplementario segundo es revertir el broncoespasmo que es lo que lo ha llevado a ese cuadro para eso tenemos el salbutamol el salbutamol actualmente lo recomendado es darlo con el MDI el aerosol con la aerocámara con la aerocámara ¿cómo das? ¿cómo lo administras? ¿cómo le indicas? ¿cómo se lo das? entre 4 y 10 PUR cada 10 minutos ¿cómo decides si darle 4 o 10? una orientación es la que da la guía española si es moderado 4 a 6 si está en un pantuaje más de moderado lo que tú quieras entonces le comienzas a dar 4, 5, 6 PUR lo que quieras cada 10 minutos y le das la primera dosis de corticoide sistémico recomendable vía oral lo que más está siempre a la mano prenisona dosis de prenisona 1 miligramo por kilo después de los 10 minutos vuelves a regular al paciente luego de la hora perdón luego de la hora es cada 10 minutos por una hora luego de la hora le haces la reavaluación le haces tu puntaje lo saturas si sigue igual no mejora le haces una segunda tanda igualito pero ya añades brumuro y patrópio estamos hablando de un moderado si no hay mejoría ahí tienes que hospitalizar alternativamente dependiendo de la saturación de tu emergencia o la guía o el fluxograma le tengan donde tú trabajes puedes intentar una tercera hora más de la misma terapia o voy a pasar la hospitalización hasta ahí lo van a manejar ustedes entonces en realidad lo que tienen que tener ustedes en la cabeza es el salbutamor los pus y el corticoide vía oral ahora si el paciente no tolera la vía oral tienen que dar corticoide sistémico ¿cuál corticoide sistémico pueden dar pueden dar la dexametasona intramuscular no aconsejarle porque el paciente lo van a hacer llorar va a llorar se va a poner irritable y eso va a provocar más broncoespasmo y no saben si más adelante van a necesitar mayor dosis o otra dosis adicional o colocar un endovenoso yo sugiero en esos casos endovenoso ¿por qué? porque aparte de poner la medicación lo hidratas porque está vomitando aparte del vómito acuérdense ustedes que el paciente con crisis asmática tiene un aumento de las pérdidas insensibles pero si tienes un paciente asmático que no tolera la vía oral que está vomitando mejor es ya poner una vía endovenosa para administrar el corticoide que tengan ustedes a la mano el que tengan de exegro cortisone de misilipin de misilona cualquiera igual va a ser el efecto va a ser el mismo no sé si está claro sí doctor muchas gracias doctor disculpe ¿con cuánto de oxígeno en caso se necesite comenzaríamos? bueno si usas una cándula universal le puedes dar hasta 4 litros de 4 litros para arriba ya tienes que usar una máscara de 8 litros para arriba ya tiene que ser máscara con reservor tú usas el oxígeno que necesita que necesita el paciente para saturar bien entonces la mayoría de pacientes la mayoría de pacientes una cándula a 3 litros se controla porque ahí ya comienzas a hacer el tratamiento broncohilatador y conforme se vaya broncohilatando la saturación también va a ir mejorando ¿ya? sí todo claro doctor muchísimas gracias muy bien ¿alguna otra pregunta? sí doctor doctor una consulta ¿y la inmunoglobulina E nos ayudaría en el proceso de diagnóstico o no? sí sí claro el recuento de osinófilos y valores de inmunoglobulina E ¿no? la cosa es que este la medida de inmunoglobulina E no es una prueba que está a la mano ¿no? no en todos los laboratorios que se hacen ¿no? el valor de osinófilos sí bueno porque sacas un hemograma y ves porcentualmente si hay osinofilia ¿no? más de 5% y ese es un eosinofilia ¿no? es un criterio a favor de que ese paciente sea alérgico y que por lo tanto el cuadro clínico de silencio puede donde se hace si tiene una inmunoglobulina E elevada también pero como te digo la inmunoglobulina esa prueba no es rutinaria ¿no? el hemograma si lo puedes a cualquier paciente le puedes hacer el hemograma en cualquier lugar ¿no? bueno incluso si tienes un laboratorio más sofisticado puedes pedir inmunoglobulina E total y este específica de inmunoglobulina E específica ya te hacen pues lo que es reacción específica alergenos ¿no? si hay un valor elevado frente a ácaros alimentos a plantas ¿no? ya te hacen todo el panel de alergia ¿no? que puede ser sérico entonces si tienes esa facilidad el paciente asmático te pide su hemograma inmunoglobulina E y IgE específica ¿no? IgE específica multialergenos y ya un solo pinchazo le saca tienes todos esos resultados ¿no? si quieres hacer un estudio y te hacen posibilidades ¿no? Gracias ¿qué más chicos? ¿una otra pregunta? ¿qué más chicos? preguntas ¿dudas? este este score de índice predictor de asma es muy útil ¿no? este nos sirve bastante incluso José Antonio hace poco ha publicado esto ya como una herramienta diagnóstica ¿no? no solo como pronóstico sino como herramienta diagnóstica entonces eso este es una herramienta que nos sirve sobre todo en niños pequeños y queremos plantear asma ¿no? pero acuérdense que siempre hay que este siempre hay que pensar en los diagnósticos diferenciales los diagnósticos diferenciales cosas o patologías que nos pueda simular asma y no son asma lamentablemente vemos muchos casos que vienen con asma y no son asma ¿no? y a veces ya muy tarde porque no hay muchas cosas que hacer ya el pulmón está dañado ¿no? entonces y también este se evita el sobreuso de medicación ¿no? hay un sobreuso de medicación de medicinas anti-asmáticas en pediatría bastante ¿no? bastante niños que vienen con un montón de inhaladores dosis altas y no son asmáticos ¿no? tienen por ejemplo el síndrome coqueluchoides ¿no? y no tienen nada que ver con asma ¿no? y están ahí con tratamiento de asma entonces eso hay que tener cuidado y como les digo nunca se olviden la tuberculosis sobre todo en Perú nunca se olviden de la tuberculosis ¿preguntas? ¿no? otra pregunta este eh con la toco que luchoide que usted menciona ¿lo confundiríamos? o sea ¿se podría confundir con con la con una crisis asmática? claro si tienes si tienes si tienes claro pues porque la crisis crisis asmática no tanto pero sí como asma ¿no? porque una de las características del asma es la tos ¿no? y sobre todo tos nocturna o vespertina que también lo ves en el síndrome de Perú ¿no? entonces si ves si lo ves por ese lado se puede pues se puede es un diagnóstico diferencial ¿no? y muchos consiguieron se confunden pues ¿no? el el estridor ¿no? inspiratorio del coquelucho sino muy coqueluchoide con sibilancias no es lo mismo entonces todos si escuchan ese ruido puede puede parecer un asma ¿no? si me entiendes cuidado gracias doctor ¿no más chicos? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿alguna pregunta? ¿todo bien? ¿todo claro? doctor sí doctor disculpe ¿cree que podría explicar nuevamente la parte del tratamiento del mantenimiento en niños menores de 5 años? bien ¿no? los niños menores de 5 años perdón niños menores de 5 años aquellos pacientes que tienen síntomas infrecuentes asociados básicamente a procesos virales ¿no? lo único que vas a dar es beta 2 de acción corta no salbutamol nada más se acabó no hay más aquellos pacientes que tienen episodios de sibilancias ¿no? más de 3 por año ¿no? que hayan requerido inhalaciones por la severidad del cuadro entonces hay que considerar darle el primer paso es darle corticoide inhalado a dosis bajas si aún así no se controla o los síntomas son frecuentes diarios hay que duplicar la dosis de corticoide inhalado o sea estamos hablando de dosis moderadas y hasta ahí llegamos porque de ahí adelante a esta edad lo recomendable ya es derivar al paciente ¿por qué? porque ya significaría dar dosis altas de corticoide o comenzar a utilizar medicación que no es habitual para esa edad entonces básicamente si ustedes tienen un paciente menor de 5 años y sospechan que tienen asma mantenimiento lo primero corticoide a dosis baja ¿no? y cuando hagan un tratamiento de mantenimiento estamos hablando de por lo menos unos 3 meses ¿no? para evaluar bien si hay respuesta o no pasan los 3 meses si el paciente va bien perfecto el paciente va mal no se controla se ha hospitalizado duplicar las dosis de corticoide el paciente no tiene respuesta ya tienen que derivarlo hay que buscar más cosas en ese paciente o a lo mejor añadir una medicación que no es habitual entonces lo que van a hacer ustedes básicamente como tratamiento de mantenimiento menor de 5 años es comenzar un corticoide de dosis baja inhalado ese es el primer paso que ustedes tienen que hacer doctor disculpe y en caso que los síntomas sean persistentes de igual manera corticoide inhalado si claro el pilar de tratamiento preventivo tratamiento preventivo no es de crisis ¿no es cierto? es preventivo como dice su nombre prevenir que ese chiquito tenga otra crisis asmática o otro episodio de cibilantes el pilar el núcleo es el corticoide inhalado siempre de ahí tú vas añadiendo cosas o vas aumentando la dosis o añades otra medicación pero siempre el corticoide inhalado es la base uno parte siempre de corticoide inhalado no hay ningún tratamiento de mantenimiento ni ningún esquema ni una guía que no comience con un corticoide inhalado comienzas con el corticoide inhalado y comienzas a añadir cosas el núcleo es el corticoide inhalado muchas gracias doctor trataron la consulta y en esa misma pregunta el cerbutamol ¿por cuánto tiempo se daría? en el step 1 en el step 1 para salir para resolver los síntomas nada más o sea máximo pues máximo 14 días pues ¿no? si estás si el chico sigue más de 14 días ya es otra cosa ¿no? pero habitualmente lo usamos una semana ¿no? y eso ¿no? para salir de la exacerbación no es un tratamiento crónico acuérdense acuérdense de la semestral una gráfica y lo dice el Gina el uso frecuente de salbutamol en forma prolongada crónica o recurrente es riesgo de crisis asmáticas severas solo por el hecho de usar mucho inhalador o sea si usas ya más de 2 más de 3 perdón 3 inhaladores al año de salbutamol tienes un riesgo alto de incluso morir por asma entonces si estás necesitando tanto salbutamol quiere decir que tienes que usar un tratamiento con corticodio inhalado diario ¿sí? o sea indirectamente digamos esa conclusión el paciente que está usando frecuentemente o muy prolongadamente salbutamol o sea puede decir que ese paciente que viene y dice sí todos los días me lanzo un impulso de salbutamol diario durante meses semanas eso quiere decir que ese paciente no pues tiene que estar con un tratamiento con corticodio inhalado porque si sigue así va a ser una reservación severa ¿sería solo corticoide inhalado o también es añadido al salbutamol por lo que ahí se ve en el gráfico como que está presente en los cuatro pasos no no pues por eso es que este es lo que dice acá de alivio el beta 2 es de alivio o sea ¿por qué? porque puede ser que o sea puede ser que este paciente está con su dosis de corticoide inhalado diario lo está cumpliendo pero agarra pues un rinovirus y hace su desacervación entonces para salir tienes que añadir esos días de esa semana o unos días aparte el salbutamol esos días para aliviar ¿no? ah ya y ahí continúa normal con su corticoide por no el corticoide el corticoide nunca lo abandona ese también es un error frecuente a veces llegan a la emergencia y como hay en concrecia y se ve aparte la dan su prevenisona aparte de salbutamol dicen no señora ya suspenda porque está recién no el corticoide inhalado es permanente esté bien o mal hasta el momento que tú decís ya llegaron los tres meses y dices ya no sabes que este paciente esté yendo mal tengo que aumentar la dosis y el corticoide inhalado o dicen no este paciente ya está controlado ya puedo bajar la dosis o sea en la emergencia jamás deben ustedes quitar el corticoide inhalado eso es una decisión del médico que está controlando a largo plazo ya entonces cuando está con crisis lo que tú si está con corticoide inhalado lo que tú haces en la crisis es añadir el salbutamol y añadir el corticoide por vía sistémica añades no quita ¿sí? es una cosa un error bastante bastante frecuente gracias doctor doctor otra pregunta sí doctor el tratamiento que es el que se hace con el corticoide inhalado es por tres meses y de ahí se revalúa y dependiendo cómo esté el paciente si requiere utilizarlo lo largo por otros tres meses sí claro claro o sea por ejemplo por ejemplo en niños lo habitual es que que por ejemplo tratamos de quitar la medicación en verano por ejemplo no 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 le vas a quitar la medicación pues este en pleno invierno en cambio de estación pues porque ahí es fatal pues no eso también es este es un poco de de criterio clínico ¿no? pero por ejemplo cambios de estación donde circula más virus hay un pico de exacerbaciones en niños estamos hablando de niños entonces ahí habitualmente no quitamos medicación incluso a veces ni siquiera bajamos la dosis por más bien que esté el paciente ¿no? por ejemplo ahorita que estamos en marzo abril que comienzan las clases están todos resfriados agripados su paciente está controlado con una dosis baja de corticoide inhalado pongamos viene el control y está perfecto corre juega hace deporte está bien pero ahorita yo no me animo a quitarle corticoide inhalado ¿no? que pase el cambio de estación si quieres ya pleno invierno agosto si estable ahí pudiera ser y con mayor seguridad si es que ya estamos entrando a verano por ejemplo ¿no? ahí si tratamos de retirar la medicación totalmente si es que el paciente está totalmente controlado gracias doctor buenas tardes una consulta respecto a lo que hablaba de los corticoides inhalados yo había escuchado sobre la fluticasona e incluso también que lo dan en una misma dosis con salmeterol quería preguntar si eso está bien y ¿cuánto sería la dosis baja de los corticoides inhalados? ya claro o sea el 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 salmeterol es otro bronquilatador de acción prolongada ¿no? este pero está a partir de los seis años algunos algunos países cuatro años ¿no? como tratamiento de mantenimiento entonces por ejemplo en acá en adolescentes ¿no? que no hay problema entonces en adolescentes lo recomendable fíjense ustedes ¿cómo comienzan ellos? dosis bajas de mantenimiento dosis bajas de corticoide inhalado más un bronquilatador de acción prolongada en este caso formoterol pero también pudiera ser un corticoide como la frutica zona asociado a salmeterol que es el otro bronquilatador de acción prolongada ¿por qué el guina le hace propaganda por decir así al formoterol? porque en adolescentes y esto es lo que ha cambiado es que puedes usar el mismo inhalador también para salir del apuro para el rescate para el alivio ¿por qué? porque el formoterol a diferencia del salmeterol lo puedes dar seguido el salmeterol solamente lo puedes dar cada 12 horas y la otra diferencia es que el formoterol actúa igual de rápido que el salbutamor el salmeterol no, demora por eso el único bronquilatador de acción prolongada que puedes usar como mantenimiento y como rescate es el formoterol y acá puede haber otro corticoide inhalado ¿cierto? puede ser fluticasona puede ser budesonida puede ser biclometasona depende de lo que haya en el pero para rescate lo único lo único que puedes usar son dos cosas el salbutamol o formoterol y se acabó entonces ¿por qué esto lo sugerió por el por el lino? porque el paciente usando un solo lleva un solo inhalador esté mal o bien mientras que en los otros casos tienes que tener aparte tu inhalador con salbutamol ¿no es cierto? acá no esa es la explicación y en cuanto a las dosis este por ejemplo dosis bajas de budesonida en pediatría es de 200 para abajo de fluticasonas de 125 para abajo de ahí para arriba son ya moderados ¿no? que lo que más usamos de clometasona es lo otro que hay bastante es 250 menos de 250 son dosis bajas más de 250 son moderadas ese cuadrito no lo puse porque pensé que no íbamos a tener tiempo pero pero este está es un cuadro fácil de ubicar ah ya doctor en ese caso entonces como dijo o sea los de como el salmeterol o el formoterol pero solamente se dan en mayores de 5 años sí en algunos países a partir de los 4 años ah ya en el inserto en el inserto está así probablemente eso vaya abajo como todas las medicinas como todas las medicinas no va a ir bajando las edades conforme se ve confirmando que son seguras porque no pasa nada ¿no? que es lo que probablemente va a pasar ¿no? pero oficialmente es así ahora los que están en el hospital conmigo habrán visto pues que uso esas medicinas de más chiquitos entonces este pero este no no es lo habitual son casos de la especialidad por decirlo así ah ya sí doctor sí por eso por eso le preguntaba porque sí lo he visto que lo han recetado pero desde o sea antes de los 5 años sí claro son casos este claro pero lo oficial ¿no? es eso cuando haces ese tratamiento te hay que decir al familiar por si acaso el iniciativo va a saber que no está para esa edad ¿no? uno tiene que ser la advertencia ¿no? ah ya doctor ok muchísimas gracias ¿qué más chicos? ¿qué tal? ¿alguna otra consulta pregunta duda ¿todo claro? sí doctor todo claro muy bien entonces este de todas maneras creo que en todas las sedes hay por lo menos en todas las sedes hay un taller de crisis asmática ¿no? ahí es recomendable revisar la guillina y la guía española ¿no? la guía española a lo mejor es más detallada más concisa más clara en cuanto a crisis asmática listo pues chicos entonces eso es todo conmigo y este con los que están en la sede nos seguiremos viendo y si hay alguna duda me la hacen llegar y ahora yo tengo una duda ¿cómo? tengo que parar la grabación ¿no es cierto? sí doctor por favor si es que pudiera pararlo a ver a ver a ver lo chequito es más complicado que la crisis asmática a ver ¿y dónde me encuentro? ¿le habías pasado como decimos? ¿dónde está? en la parte inferior debe salirle en el zoom doctor o un cuadradito en la parte superior derecha también a veces está acá acá dice compartiendo pantalla ahí dice grabando en la nube pero aprieto y no me sale ninguna opción para acá pausar detener grabación y acá detener grabación y y